Nuevamente con el gusto de siempre de saludarlos en la TV de hoy, la invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como tmx.tv Vamos con la información del Estado de México En el marco de la conmemoración del 107 aniversario del Día de la Fuerza Aérea Mexicana hoy el Gobernador del Estado acompañó al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a un desayuno en el que también estuvieron presentes los titulares de los poderes de la Unión Personal del Ejército y de la Fuerza Aérea Mexicana Esa celebración tuvo lugar en las instalaciones de la Escuela Militar de Tropas Especialistas de las Fuerzas Aéreas en la Base Aérea de Santa Lucía donde el manatario nacional entregó alas de pecho y certificados a integrantes de esta institución militar En este evento el Presidente de México junto al Gobernador del Estado e integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal también inaugurado en el Museo Militar de Aviación el Museo Paleontológico de Santa Lucía Quinametsin la Dirección de la Escuela Militar de Materiales de Guerra y la Dirección de la Escuela Militar de Tropas Especialista de la Fuerza Aérea a todos quienes hacen posible la Fuerza Aérea Mexicana nuestro reconocimiento en este 107 aniversario de su creación